Hola amigos, mi nombre es Fernando Cardona y este es un especial de A Gozar Latino para La Retreta. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la salsa europea y más concretamente de la salsa francesa. El fenómeno que resultó ser la salsa en Europa es de vieja data, sin embargo tiene un resurgimiento del 2000 para acá, tal vez por lo que significó ser el fenómeno de Buenavista Social Flu, o tal vez por todos esos tours que se hacían en Europa por parte de los cubanos, estoy hablando de NG Lavanda, Isabel Delgado, Bambán, etcétera, etcétera. Lo cierto es que también hay un gran porcentaje de migración latina y eso también conlleva a que empiecen a surgir bandas, grupos y orquestas con énfasis en latino. Francia fue tal vez uno de los países más fuertes y desde allí nace una orquesta que se llamó Más Bajo. Lo interesante de esta orquesta es que hasta el 2007 ellos hacían covers o hacían música que no era propia, hasta que ese mismo año llega Raúl Enríquez, más conocido como El Compadre, un cantante cubano que se integra a la orquesta y desde ahí empiezan a hacer su propia música, tanto así que en 2008 presentan su primera producción. Más Bajo se convierte en una producción que se llamó Pancho Ilegal. Y lo interesante aquí es pensar, no solamente por sus trabajos promocionales, sino que traía una dinámica bastante interesante. Pancho Ilegal es un compilado de canciones, no solamente que nos hablan de en qué ritmo son tocados, encontramos aquí son montuno, salsa, traemos conga, bolero cha, plena, changüí, sino que también traían un mensaje. Ellos nos hablan de cómo el planeta se muere a través de la despreocupación del ser humano y eso lo plasman en una... en un tema que se llama Basta ya planeta muere. Pero también nos trae esa problemática de la ilegalidad y de cómo salimos de nuestros países para migrar hacia otras partes y a veces no llegamos a ese otro país de la forma correcta y eso lo plasman en pancho ilegal. Hoy vamos a hablar un poco también de la importancia de la salsa en Europa y es que tenemos que entender que para el europeo la salsa es el conjunto de todo lo que suene latino. De esa forma no solamente está la salsa tal cual como la conocemos sino que también está la bachata, también tenemos la cumbia que también fue muy importante. En más bajo tenemos una mistura de músicos que son chilenos, colombianos y obviamente también franceses. Yo los invito a que escuchen por ejemplo Rico Montuno en la voz de Raúl Enríquez que es una salsa si bien es cierto progresiva tiene todo ese matiz y esa sabrosura que nos corresponde a nosotros los latinos. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.